La Contraloría hizo presencia en la entrega de informes por parte de la Secretaría de Soacha al Consejo Municipal y dijo que más que gestión entregaron la problemática que ya es conocida. La Contraloría hizo presencia en la entrega de informes por parte de la Secretaría de Soacha al Consejo de Exetería de la Provincia. La Contralora expresó que espera a partir de la aprobación del Plan de Desarrollo un plan de gestión por parte del actual gobierno. Dijo que el propósito es gestionar, ojalá con la utilización de un porcentaje de recursos que ayuden al municipio. Por otra parte, se refirió al tema preocupante que expresó la CAR ahí en el municipio con el manejo de basuras. Ojalá tenemos la CAR ahí en la descripción del municipio con el que le explica la descripción del barro de la clase. Lo que se PGYY y elänner, la subjetrofección, el barro de la clase, los colegas, los colegas, los colegas, el reloj o los colegas, los colegas y los colegas.